Bienvenidos a todos a un nuevo directo hoy Ojo Con la cámara por favor Ahí estoy Hoy vamos a continuar Con el modo carrera de Chelsea Bueno, vamos a jugar el mundial con la selección inglesa No... No hay un momento que ajuste la cámara porque Ha habido un cambio en mi setup, eh He cambiado mi setup Si queréis vídeo, dejadlo en el chat Pero no, en serio Comenzamos el mundial para Inglaterra Sé que vengo dos horas tarde Pero Vengo cuando he podido ¿Vale? Cuando he podido Porque ha sido hoy Fíjate que la cámara No la he ajustado antes al director A ver, creo que ahí puede ir bien, ¿no? Creo que ahí La veo como un poco desviada, ¿no? La cámara Ah, que pudo Creo que tengo tele nueva A ver Tele nueva La veía como un poco inclinada, creo La puedo mover La puedo graduar Está muy interesante esto Estoy probando ahora mismo esto en directo Es increíble Bueno, bienvenidos todos Gracias por estar aquí acompañándome Un día más Ha sonado la silla Como que va a morir Tengo aquí otra silla Hola, os presento A mi segunda silla ¿Por qué tienes una segunda silla? ¿Y qué hace ahí? Pues es una silla nueva Pero es que no me convence nada, tío Me molestan Bastante las lumbares Eh Apoyado en esa silla Y la verdad que Que es por eso que estoy en esta Bueno, tengo un nuevo setup Tengo un nuevo setup Eh No os lo voy a enseñar Bueno, vosotros En cámara no se ve nada realmente Pero Pero bueno Si queréis que os lo enseñe Dejádmelo en el chat En comentarios Y quizá me lo pienso Y hago algún vídeo O algo nuevo En fin Bienvenidos todos Gracias por estar aquí Sé que llego tarde Pero Esa es la silla que me marcó ayer Hostia, la silla de ayer Ojo, eh Ojo el gol ayer de silla De señor silla No, no es la silla de ayer Pero podría serlo En fin Vamos al lío Vamos a comenzar Este mundial para la selección inglesa ¿Vale? Eh Directo hoy Rapidito Porque ese es el mundial El mundial máximo Van a ser 7 partidos En caso de caer eliminados antes Pues Al menos esos 7 Pero Serán 7 O 5 O 4 Incluso 3 Si caemos en fase de grupos Pero no creo que eso ocurra Vamos con la selección inglesa Con la que Solo hemos tenido un parado de selecciones En este modo carrera Que es el de marzo Es el último de marzo Y bueno pues Como siempre Damos un vistazo al resto de grupos Vemos nuestro grupo Y Y ahí vamos Vamos A mi me ha ido bien La verdad A mi me ha ido bien Tengo televisor nuevo Este en el que estoy jugando ahora mismo No lo estáis viendo vosotros Yo donde estoy mirando ahora mismo Es al monitor Que ahí Estoy siendo el mismo monitor de siempre Pero tengo televisor nuevo Tienes donde voy a jugar Y bueno pues se ve Lo veo raro Lo veo raro No tengo la visión adaptada a esto Igual me toca ponerme las gafas Igual me toca ponerme las gafas Las tengo ahí Quien sabe Bueno Vamos a ir Revolucionando Iremos directamente al once Para los que estuvieron con lo del Inter Si si Cuando terminemos el mundial En lugar de En lugar de enseñar las estadísticas Que es algo que Parece que interesa poco Pues veremos Veremos el once ideal De la serie de De Chelsea Vale Que lo tengo ya preparado Y bueno lo veremos Lo veremos Vale vamos a comenzar Viendo los grupos Y haciendo mis pequeñas predicciones En el grupo A Tenemos a Holanda Austria Eslovenia Y Uruguay Pero voy a apostar por Holanda Y por Uruguay Que si no me equivoco En el último mundial que jugamos Quedaron las dos fuera Se pasa de grupos Pero voy a apostar a que pasan Esas dos De hecho Pasaron Austria y Eslovenia Y Holanda y Uruguay Quedaron fuera En el anterior mundial Eran grupos diferentes Evidentemente Y creo que ahora Si Holanda y Uruguay Van a pasar El grupo es el nuestro Y nos vamos a enfrentar a Rusia Canadá y Chile Y nos enfrentaremos En caso de pasar Bueno En caso de pasar Dependiendo de si somos primeros o segundos Pues al primero o al segundo Del grupo A Creo que sería un enfrentamiento Bueno Bueno Y de nuestro grupo A ver Creo que vamos a apostar nosotros Y voy a apostar por Chile Creo que Chile Al menos es la selección más competitiva De las que tenemos aquí Quizá no es la de mayor nivel Pero Pero si la que puede ser más Más competitiva Canadá Bueno Tiene a Alfonso Davies Jonathan Davies Creo que es el media punta Este Que jugaba en el Gante Que ahora está en el Lille O sea, tiene a Cherise En el grupo C Tenemos Alemania Hungría Australia Y Colombia Alemania y Colombia Creo que pasarán en el grupo Grupo B Con Brasil Suiza Irlanda de Norte Y Nueva Zelanda Brasil y Suiza Deberían avanzar Grupo B Con Francia Finlandia Escocia Y Sudáfrica Grupo difícil para elegir Un segundo O que, a ver Francia va a pasar A pasar líder No pasar líder Sería un desastre absoluto Y después entre Finlandia, Escocia Y Sudáfrica Quizá me quedo con Escocia Pero vamos que Por decirte una Grupo B Italia, Gales Estados Unidos Y Costa de Marfil Pues Italia pasará Italia pasará Y no sé si decirle a Gales De Gareth Bale Que en el modo carrera Está Está Claro Grupo G Con España Noruega China y Egipto España seguro Y apuesto por Por los noruegos Sí Y en el grupo H Tenemos a Argentina Turquía, República Checa Y Camerún Argentina debería pasar En ese grupo Acompañada de Pues no sé de quién Acompañada de quién Acompañada de Camerún De Camerún Esto de tener los mundiales Seguidos me mola mucho A ver si lo me incidencia Al final Si Vamos más o menos Al mismo ritmo Con todas las series Pues Va a pasar como ahora Que terminan Todos al mismo tiempo La segunda temporada Y por tanto Inician los mundiales Todos al mismo tiempo Vamos a debutar En el mundial Contra la selección De Canadá Y el once Que yo planteo Es este Un 4-2-2-2 Sabéis que yo siempre Soy muy del 4-3-3 Pero esto es una selección Y me tengo que adaptarlo A lo que tengo Y lo que tengo Yo creo que es mejor Usarlo así De esta manera Tim Henderson En portería Rich James Joe Gómez John Stones Y Ben Chiruil En defensa En un doble pivote Con Jordan Henderson Y 30 Alexander Arnold Una doble media punta Y más o menos Mason Mahoney y Don Sancho Y arriba Más posicional Harry Kane Y con libertad Para abrirse las bandas Y para Aliarla Raheem Sterling Esto es Lo que tenemos Arnold de medio centro Igual que en el multiverso En el multiverso Lo utilizaremos De centro campista Y aquí lo vamos a poner En ese doble pivote Porque al final Está la opción De Declan Rice Pero es que a mí James En el Chelsea Nos ha dado muy buen rendimiento Rich James Y yo creo que a Alexander Arnold Lo puede hacer muy bien Ahí en el centro de campo Y al menos de inicio Para el primer partido Este va a ser el once Con el que debutemos Ya Iré más bien Iré más bien Y aquí está Canadá Precisamente con Conso Davies Con Jonathan David David No Davies David El media punta Y sinceramente No conozco Ningún canadien Canadés Canadiense Joder Estaréis siendo canadés No conozco Ningún canadiense Mal la verdad Conso Davies Jonathan David Y ya Ya Eso es lo que conozco De Canadá James De medio centro Mejor Es que lo probé Esto de James De medio centro Pero al final Mira James es un jugador Rapidísimo 89 de ritmo Y para llegar ahí Yo creo que va a ser Un jugador muy importante Yo creo que puede ser Un jugador muy importante Tiene mucho mejor pase Tiene mejor pase Alexander Arnold Tiene mejor pase Alexander Arnold Defensivamente A los dos más o menos igual Pero James tiene un poco Más de físico Para aguantar ahí En esa banda Algún balón Aéreo Que llegue por ahí O algún centro De segundo palo Que tenga que aparecer él Vamos a probar esto Tal que así Tal que así Oye Podemos probar Otras opciones Pero de momento A mí me gusta esta Volker de central Que Stones hace daño A la vista Vamos a ver Querido Querido Cristin Cristin Goudin 44 Tengo que decirte Que esto no es la vida real Y es el FIFA Si esto fuese la vida real Yo no sacaría este hombre Pero estamos jugando al FIFA Entonces estamos jugando al FIFA Y el FIFA tiene esas cosas El FIFA tiene que Que Stones Pues no es mal jugador No es mal jugador Stones en el FIFA No es mal jugador No es mal jugador Yo lo veo Que está Walker Si está Walker Pero Walker mide un 83 Stones Mide Un 80 Los 5 centímetros Pueden marcar la diferencia Raíz de defensa central Es que Raíz Es otra opción Pero es que es peor que Stones Es que Stones A ver Que será todo lo malo que queréis En la vida real Pero es que Vale Es bueno Vale Vamos a confiar en Young Stones Igual la lía Si vemos que la lía Pues Adiós muy buenas Oye Os pongo apuesta o qué A ver Me parece Lo voy a poner La voy a poner Pero La voy a poner Pero Me parece Una victoria Muy clara Vale La tenéis apuesta Tenéis un minuto Tenéis un minuto Pero vais a tener menos tiempo Pero vais a tener menos tiempo Porque el partido va a empezar ya Y voy a cortar esto Rápido Voy a parar unos segundos Os dejo unos segundos Para que votéis Pero no voy a dejar el minuto completo A ver Sin la predicción Vamos a hacer Una cuenta atrás Cinco Cuatro Tres Uno Terminamos participación Y vamos al partido Inglaterra-Canada Comienza el mundial De Qatar Que no es en Qatar De 2022 Eso En 2022 Si lo estamos jugando Pues a ver La fase de grupos En principio Debería ser cómoda Con España Con España También lo parecía Y no lo fue Vale Entonces No hay que confiarse Son tres partidos A poco que fallemos en uno Ya se nos puede liar Puede liar Muchísimo Pero yo creo que podemos Funcionar bien Yo creo que podemos Hacer un buen 9 en Chilwell Chilwell Con Raheem Sterling Dentro del área Balón de nuevo Para Chilwell Chilwell A ver que hace Acá hay un centro Sin sentido Y Ojos a jugada Kane Con Sancho No era Sancho Era Mahon Perdón Con Mahon Es que ha aparecido por la derecha Pensaba que era Sancho Pero no Era Mason Mahon El pase para Sterling Y Sterling que marca El primero Pues eso La libertad de movimientos Permite que Cuando yo pensaba Que era Mahon Que era Sancho Porque estaba apareciendo Por la derecha Era Mason Mahon El que ha dado Ese pase Esa asistencia Para Raheem Sterling Esta doble media punta Con libertad Yo creo que nos puede dar mucho Ya no solo Nada Sino contra Selecciones de Mayor nivel Bueno Henderson Con Alexander Arnold Son para Mason Mahon De Sterling ahora Estás con Alexander Arnold ¿A quién he dado libertad? Henderson o Alexander Arnold ¿Puedo ver? No lo sé Pero Alexander Arnold Ha estado a punto De marcar el segundo No sé a quién He dejado A ver Viendo cómo está llegando Alexander Arnold Diría que el que le he dado De libertad para subir Es a él A punto de marcar Canadá Porque John Stones John Stones No sé qué ha hecho Ahí para defender La saca Kane Saca mal A ver Porque juega Canadá Juega Canadá Vale Cortamos el balón Y salimos Bueno John Stones Ha tenido ahí Una jugada dudosa Dudosa La próxima jugada dudosa John Stones Va al banquillo Si hay una Si hay una segunda jugada Dudosa John Stones Irá al banquillo Y de ahí no saldrá Hasta que acabe el mundial Vamos a la segunda parte No voy a hacer cambios Todavía Todavía Y vamos a ver qué tal Harry Kane Enganchando ahí Jugando con Henderson Miso va a abrir para Chilwell Chilwell retrocede Atrás a Stones Henderson Aún Aún que la pierde Y Canadá Que bueno Pues Canadá Pues va a intentarlo Va a intentarlo Antes ha tenido una clarísima Por suerte Ha parado En Henderson Pero Pero mucho ojito Porque si tiene una segunda Pudo que falle Tandrano Es el balón para Sterling Demasiado Algo Canadá que vuelve a empezar Minutos 61 de partido Estamos Ganando por tan solo un gol Recepción canadiense Poco es Poca ventaja de estar Muy poca ventaja Muy poca ventaja de estar Porto a John Stone Bien ahí Ganándose el sitio Sancho Tocando para Alexander A un balón largo para Sterling Va a llegar Sterling Toca atrás de nuevo para Alexander No Otro nuevo Sterling Dentro del área Sterling Lo ha pasado pero La cuestión es que la ha perdido Ha sido una pérdida un poco rara Mound con Ben Chilwell Bando para Raheem Sterling O Chilwell Piso Mound Aunque va a sacar el centro Y no sé si ha rematado O el portero se le ha cedido Se le ha cedido al Seguimos intentándolo Tiene sin parar ese juego Alexander No Balón para Jadon Sancho Que se mete para adentro Sancho con Sterling Este para Reece James Reece James es el lateral derecho Siendo que Que he hecho bien No hemos estado por él Oye Y si lo he hecho bien Pues se dice Y no pasa nada Pero bueno Sale No ha salido mal No ha salido mal la apuesta Por Reece James Que marca En esta jugada El segundo gol Muy bien tío Muy bien Estoy viendo No tenemos Al menos no han convocado yo Ningún lateral izquierdo Suplente Voy a sacar a Voy a poner a James A la izquierda Por la Simple razón De que Tiene cinco estrellas De pierna mala Saca a Wambisaka Aquí para cerrar ese James lo voy a dejar atrás Porque realmente Los jugadores estos A pie cambiado Los laterales A pie cambiado No funcionan bien Tiene que parar Lo va a liar mucho Así que James que se queda atrás Defendiendo Wambisaka Que quiere tener un poco De libertad ahí Para subir Que la tenga Y listo Pero el partido este Lo vamos a ganar Han sido puntos Regalados para vosotros Que lo sepáis Y nada pues Tres puntitos Y Y a seguir Tres puntitos Y a por el segundo rival Ojo Wambisaka Que sube Tancho No lo pierde Y con esta jugada Se va a acabar el partido Yo creo que hemos estado bien Yo creo que ha sido Un buen partido Ha habido ahí Una jugada dudosa Un despiste De John Stones Que ha acabado En la única ocasión De Canadá Arriba Quizá nos ha faltado un poco Porque sí Marcamos dos goles Pero es que nada Igual Igual algo más No de ocasiones No habría estado mal Pero vale Sumamos los tres puntos Y aquí Lo importante es eso Sumar tres puntos Y a pensar en el siguiente Rusia y Chile Empatan entre ellas Lo que Nos beneficia a nosotros Rusia Y Chile empatan Nosotros ganamos Para nosotros Es una victoria Que Rusia y Chile Hayan empatado entre ellas Y ahora Nos enfrentaremos a Chile Nos enfrentaremos A la selección chilena Hay dos laterales derechos En el banquillo Ningún lateral izquierdo Pues sí Tiene mucha razón Pero es que Walker Puede jugar de central Incluso Wan-Bissaka Walker tiene menos tres Wan-Bissaka menos cuatro Cualquiera de los dos Podría jugar de De defensa central Porque eso los tengo aquí También Rice Puede jugar de defensa central Centrocampista No, pero si tengo que hacer Algún cambio Antes que Luzau Pues James a la izquierda Y Wan-Bissaka Walker Del lateral derecho Claramente Y el resto Pues creo que Hemos hecho un buen partido No veo necesidad De hacer cambios Más allá de alguna rotación Pero Ahora mismo el equipo Físicamente está bien Físicamente aguantan bien Después del partido contra Chile Quizá para el partido contra Rusia Si ganamos ahora Pues sí que podríamos pensar En hacer cambios Pero aquí Creo que estamos Teniendo a Alexander Arnold De medio centro Darkin no vando Pues ya ves Ya ves Iniciamos Nueva predicción Esta vez Guerra O Chile Podéis votar ya Pero tenéis Buenas Dark Buenas ¿Qué tal Luis? Viva España Iba a decir Iba a decir Otra cosa Pero no Como me gusta Mister Declan Declan Podríamos Podríamos utilizarlo Al final Si os fijáis James y Chilwell Los laterales del Chelsea Mason va a media punta Tenemos ahí Presencia De nuestro Chelsea Dentro de la selección A ver Podría utilizar Declan Rice Un par de John Stones No son muy diferentes Y es más resistente Declan Rice Vamos a poner Declan Rice Oye ¿Queréis ver todo Fuera A John Stones? Pues venga Fuera a John Stones Ya está John Stones Vamos al Carrer No lo voy a poner Ni en el banquillo Voy a convocar A James Madison Y ya está El problema El problema es que No tengo sustituto Para Henderson No tendría que adelantar A Rice O poner a James Por ahí Finchal De Francisco Esto no lo quiere nadie No, no Esto no lo quiere nadie Pero nada Declan Rice Al once Y Chile Pues a ver Chile tiene Arturo Vidal Es incompustible También a Charles Aránguiz Mora en punta Y del resto No sé si Marcelo Díaz Es el central No es Marcelo Díaz ¿No? Creo Bueno Conozco poco De esta selección chilena Conozco poco Venga Vamos a poner Segundo partido No son puntos regalados Porque si todos Votan a lo mismo No se gana nada No se gana Por mínimo que sea F Chile Creo que eres muy superior Central es Paulo Díaz Sí, porque Marcelo Díaz Es centrocampista No sé Me extrañaba Que juegase ahí Pero Pero conozco Muy pocos jugadores chilenos En esta generación chilena Bueno, joder Eric Pulgar Pulgar, sí Pero de esta selección chilena Voy perdido Esta generación No la tengo Tan conocida Jakustevich Y Castillo También me suena Alexis Sánchez Por supuesto Juanlo Nosotros que también jugamos Que también jugamos Madre mía Pero bueno Pero que jugada Que jugada Que jugada Si no fuera de juego Pero de verdad que me iba De verdad que me iba Que jugada le hemos hecho A Chico Como han empezado Con mirar de primeras Y Alexander Arnold Que ha terminado la jugada Marcando Pero Pero ha sido fuera de juego Brotar la jugada Brotar la jugada La jugada era para Para levantarme y irme Claramente Igual hacemos otra jugada Así que no sean Fuera de juego Sería maravilloso Increíble Balón de Sancho Bando con James Jadon Sancho De nuevo James Vuelve a Sancho Dentro del área Balón para 30 Alexander Arnold Que se equivoca Y ojo Chile Que puede salir Ojo Chile Vamos a ver Chile Meneses Arturo Vidal Se equivoca Vidal Y nosotros que recuperamos Y salimos rápidamente Alexander Arnold Con Sancho Sancho Balón para Kane Gol de Harry Kane Facturado rápido Aquí al que sea Pierde un balón Arturo Vidal En dos pases Nos plantamos en la portería Y Harry Kane Que marca El primero del partido De momento Los goles en nuestra selección Repartidos Uno Sterling Uno Kane Otro James No estamos teniendo Un goleador único Como pasó con España Que alzaba Alco prácticamente Todos los goles O Bueno Argentina Que bueno Que también fue Lautaro Ahí casi Único Ojo Alexander Arnold Balón para Sterling Gol de Raheem Sterling A pase de Trent Alexander Arnold Como centrocampista Esa es Esa es mi innovación Táctica Para este Para este mundial Meter Alexander Arnold Está funcionando A la perfección Con España Mi innovación táctica Fue Bueno a ver Ollarzabal ya ha jugado De falso 9 alguna vez Pero yo no tuve ahí De falso 9 Pero a un nivel espectacular Redescubría A Miquel Ollarzabal La posición de falso 9 De goleador absoluto Chile que se lía Hasta para sacar La Sterling Dentro del área Sterling Balombra Sancho Sancho Acobado Y un tiro de espalda Que Igual no era Lo que había que hacer En esta situación Pero estamos ganando Con un gol De cada uno De nuestros Alanteros Uno de Sterling Otro de Kane Y esto huele a Victoria A 6 de 6 Y a pensar ya en Rusia Y a pensar quizá en rotaciones No lo sé No lo sé Habrá que ver Habrá que ver el resultado De Rusia Pero si Rusia No ha ganado Ahora mismo Chile suma un punto Nosotros 6 Es decir Chile ya no nos puede alcanzar Si Rusia No ha ganado Estaremos ya clasificados Como primero Ahora bien Se enfrentaba Bueno se enfrentaba a Canadá Pero es que tampoco Rusia Tiene nada Perfectamente puede acabar En empate eso Y ojo a la jugada Kane Sterling Madre mía Kane Sterling Kane Sterling Los dos ahí Con un Kane más posicional Con un Sterling Que rompe el espacio Todo el rato Madre mía Le cae el tercero a Chile Y Si sigue así el partido Igual le cae más No extrañaría nada Que le cayese un cuarto O sea apertura No va a llegar No va a llegar Chilwell Si Rusia no gana Pones hasta a la reina A jugar Ya lo ves Para dar descanso Lo que hago falta Allá va a Minson Mão Gente para adentro Minson Mão Balón para Sancho Sancho con Kane Y Kane Que vuelve a marcar Dos de Sterling Dos de Kane Creo que son dos asistencias De Sancho Una de Tienen a Alexander Arnold La otra creo que es de Kane Bueno, bueno, bueno Chicos Bueno, bueno, bueno Que seguimos Que seguimos Que los jugadores están Subidísimos de moral Estamos en el momentum ¿No? Como dice lo de Estamos en el momentum Sale todo Vale, vale Aquí se ha relajado un poco la jugada Ha relajado un poco James No pasa nada Estamos en la 2-0-4 No podemos permitir esa relajación Cambios A ver A ver Voy a quitar a los que más cansados Estén Madre mía James Sí, me estoy Tengo un montón de cansados Después 61 60 58 De resistencia Como vamos 2 2-9 Vale Sancho O Mason Son los Jogadores a los que debería cambiar Vamos a Dele Alli por un lado James Madison por otro Sancho lleva 2 asistencias Vamos a ver si hace la tercera Lo voy a sacar para este partido A Madison En lugar de Dele Alli Vale Vamos a darle la oportunidad A Madison A ver que Tiene tiempo igual Vale Pues muy bien, tío Muy, muy bien Muy, muy bien De Clan Raiz Es que a ver De Clan Raiz Que no ha sido exigido Es que Chile no La 2 superadísima Mira, abierto Sancho para Wanbisaka No va a poder poner el centro Va a ser corner Lo va a poner Jordan Henderson Nadia al remate Wanbisaka recupera Jordan Henderson Kane Kane va a perder Vamos a perder la oportunidad De marcar un quinto gol Pero vamos Que el 0-4 Parece también Un resultado Espectacular 2 de Kane 2 de Sterling Y Chile Muchas gracias por participar Muchas gracias por participar A la selección chilena A Aresi Sánchez Y al King Arturo Vale, tenemos mala noticia A ver, mala noticia Un poco Un poco es aquí Ningún drama, ¿no? Pero ha ganado Rusia Y el tema de rotaciones Vamos a tener que controlarlo un poco ¿Vale? Os dejo ya Apuesta Y a ver Los mundiales también los dividirás en 4 vídeos O como los subirás No es que divida los directos en 4 vídeos Sino que hago vídeos de media hora Si hago un directo de 2 horas Pues serán 4 vídeos Otro día, por ejemplo Bueno, en Madrid Solo estuvimos una hora y media Así que Solo he sacado 3 vídeos de ese directo No es que diga Oye, pues venga Directo 4 vídeos Vamos, simplemente A los hago más o menos a media hora Para que no sean muy largos En vapeo me he lesionado Si No he visto nada Pero, eh A ver, a ver Pero en la vida real o en el juego En el juego Ni idea, ni idea Puede ser Puede ser que haya caído en vapeo un mes A los otros es algo que evidentemente no suena Te voy a decir Bueno, Rice vuelve al 11 Vuelve no Continúa en el 11, mejor dicho Sterling, Sancho Están un poco cansados Yo creo que vamos a repetir 11 Porque al final No estamos jugando el primer puesto No quiero pechear en la última jornada Y lo que podemos hacer es Si vemos que más o menos Pinta bien al descanso Pues Quitar a Sterling Quitar a Sancho Porque seguramente El primer partido De octavos Lo tengamos prontido Entonces sé que lo tengamos prontido Dale oportunidades a varios Que Rusia no te lo va a liar Ya, ahí sí, sí Sí, 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 tío Además tenemos jugadores Con buena resistencia 85 85 Rice 92 91 de resistencia 91 Arriba 84 80 80 Los amigos Un poco peor de resistencia Pero la defensa Y el medio Van bastante bien Hay que decir que James Rice Chilwell Son nuestros Y Genderson Alexander No Son dos jugadores Muy resistentes Voy a confiar en los titulares Prácticamente en todos Y Y lo dicho Vamos a ver Cómo va el partido Al descanso Si vemos Que es imposible O prácticamente imposible Que Rusia nos gane Hago tres cambios al descanso Y A esos jugadores Les quitamos La segunda parte Ojo Qué grande Pablo, tío Me apoya un canal español Aquí españoles siempre Tengo Iba a sacar algo de España Pero es que no tengo cosas de España No tengo nada Nada español ahí Pero sí Arriba España siempre Tengo doble cama, eh Aquí duermo yo Aquí abajo A ver O sea, para comer Aquí duermo yo Y arriba España No, no Es malísimo eso Realmente duermo yo arriba Y mi hermano No Trabajo Bueno Balón de Kane para Sancho No el de Sancho Se han cambiado los papeles Siempre era Sancho Que daba Bueno En el partido delante Se han sido dos asistencias De Sancho a Kane Esta vez Ha sido Kane El que ha asistido a Sancho Eso es otro Otro punto a favor que tenemos Esa doble media punta Son dos jugadores Con mucho gol Joder, yo de Sancho Qué voy a decir, ¿no? ¿Cuántos goles marcó Sancho El año pasado? La En el Borussia Dortmund Y Mason Pues también con nosotros En el Chelsea Bueno, ha tenido algún tramo Ahí un poco más flojo Pero Jugador que Que aporta Goles Y Ese balón Ese balón James No era malo Buena la presión de Henderson Balón de Kane Para Sancho Y no le ha dado tiempo De terminar la jugada Seguimos atacando La trenada de Sandrama La abre para James Si estamos así Al descanso Voy a hacer tres cambios Seguimos jugando así Incluso con el 1-0 1-0 Hago el cambio Los rusos perdidísimos Ojo James Cómo se la lleva Balón para Sterling 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 Gol Cómo se la ha llevado James Que ha arrancado en la contra Aquí como si fuese delantero Pero es que es increíble James Es que es buenísimo James Igual tengo que cambiar El 11-1 por el mundial de James No, no, no No, porque además El 11-1 es de Chester Está ya decidido Y no os voy a hacer Ningún spoiler Del 11-1 Lo iremos viendo poco a poco Lo hicimos con el del Inter Que a mi me moló bastante Me moló bastante Y también tengo que hacer Tengo que preparar El 11-1 del Arsenal Porque al Arsenal Le queda un directo para acabar Y si no cogemos selección Que no tiene pinta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video